Desterrados por el régimen, creyeron que Ortega los iba a fusilar antes de subirse al avión. El relato de Kevin Solís es una historia que hace temblar de terror a cualquiera que lo escuche, pero que es necesario conocer, pues con tan solo 20 años fue encarcelado por el régimen de Ortega tras alzar la voz en contra de la represión a las protestas del 2018. Darío Noticias entrevistó en exclusiva al joven exiliado que estuvo preso en el chipote por tres largos años y aseguró que ese 9 de febrero fue el día más feliz de su vida, pese a que la incertidumbre poseyó a todos los 222 liberados al creer que antes de subirse al avión de la Libertad y verse obligados a dejar el país, Ortega los fusilaría. Sin embargo, la sorpresa fue mayor al ver que funcionarios de la Embajada Americana los estaban esperando para enviarlos en un vuelo directo a Washington. Según Solís, la noticia del destierro se hizo más cruenta cuando don Arturo Cruz, otro de los liberados, le dijo que mirara por la ventana a esa tierra que algún día él como joven volvería a ver, ya que por su avanzada edad no podría decir lo mismo. Con lágrimas en sus ojos me dijo que mi generación sería el cambio que ellos no pudieron lograr. Eso me conmovió, expresó Kevin con la voz entrecortada, sin olvidar el recuento de ese viaje donde nadie dejó de cantar, abrazarse ni llorar.